El testimonio más hermoso que escucharás hoy. De la abundancia a la necesidad, con un futuro incierto, viviendo sin aliento, durmiendo todos en una habitación. Pero salí victoriosa, con una vida hermosa, fui alcanzada por la gracia del Dios. Y ahora estoy honrada y arrodillada todas las noches, dándole la gloria a la honra. Por eso fue con orgullo, fue que fue y con sal. ¡Vamos arriba!